hola chicas bienvenidas a mi canal espero que se esté viendo bien yo me veo un poco oscuro en la cámara pero voy a tratar de acomodarlas estoy en mi cocina chicas porque ahorita tengo una reunión del colegio de mi niño que ya empiezan las clases el día lunes pero en fin ese es el tema de el tema de hoy es que este vídeo es para mostrarles mis regalitos por mi cumpleaños tengo algunos regalitos que me hicieron mis hijos y cositas que me auto regalé las cositas que me auto regales son de oriflame hecho social de oriflame así que tengo la facilidad de pedir los productos ya sea con el 25 3 o 30 por ciento de descuento así que me pedí varias cositas así que sin más demora chicas y para no aburrirlas vamos a empezar como primer regalo tengo estas esponjitas de acá que son en forma de huevito y estas dos pequeñas que generalmente se usan para difuminar el corrector acá abajo de las cijeras o la prebase de sombras estas son así en huevitos vienen dos así que vamos a ver qué tamaño y obtienen cuando una vez que la vamos a hacer luego también mi hijita me hizo juego de estos tres partidos este de que es una cadenita que pueden ver que tiene el dije de trébol y los aretitos pequeños luego también tengo eso que es de corazón los aretitos de corazón este corazoncito viene al costado unas estrellitas luego tengo este de acá que viene con uno dos tres pares de arete la cadenita dorada con el arbolito de la abundancia y aplicaciones en piedrería alrededor y también viene con dos sortijas que los ortijas que los ortijas se regulan el tamaño y luego también tuve de regalo estos dos esmaltes este es de la marca rebel que es un rojo con destellos dorados y este es un rojo medio así como anaranjado y es de la marca green y luego también chicas recibí esta paleta de sombras que miren que está muy bonita 10 si me sale así miren los colores hermosos que tiene esta paleta luego de ahí ya voy a hacer un maquillaje con esta paleta a pesar de que no soy experta en maquillaje pero quiero ver qué tal la pigmentación así que voy a grabar ese día de que me esté maquillando con esta paleta esos son los regalitos que me hicieron también me hicieron este regalo no saben que yo estoy en este proceso de hacer ejercicio y que de bajar de peso me hicieron de regalo este de acá este chorcito viene así con algodoncito acá y dice adidas y luego también hicieron este con este polito ese chorcito vino junto con este polito que es de la marca Guess de manquita corta y este es el dibujo que tiene acá está la marca y luego también en esa bolsita que me vino esas dos cosas me vino esta mascarilla que viene forrada así es plomita y con estos dibujos así como de hojitas que está muy bonito chicas bueno y ahora sí como me auto regalo que son los productos de oriflame lo tengo en esta bolsita que me llegó en la cajita ya porque no solamente se pedido para mí pero también vendí algunos productos así que vamos a empezar como primer producto tengo esta loción esta es la loción de pura skin yo tengo el cutie graso chicas esta noción ya le he usado y dije por qué no volverla a pedir también me pedí el gel el gel que también es de pura skin y me pedí este corrector corrector que es para corregir imperfecciones que es en el tono así verde como un labial y este es de té verde este es de té verde bueno chicas me puse mis lentes para poder enseñarles bien los productos como les dije tenía este corrector que es de lobe nature esta forma de labial así que luego también me pedí esta cremita de manos les dice que es una crema aclarante así que vamos a ver también me pedí esta esta crema les dice que es una crema aclarante así que vamos a ver también me he hecho pedido de el gel viene así selladito saben chicas que los productos de oriflame son muy muy buenos luego en cuestión de maquillaje chicas también me pedí estos dos esmaltes este es un fucsia y este es un rojito este es en el tono el rojito es donde esta el tono el tono eh luz coral dice aunque debería ser como una aranjita pero yo lo veo bastante rojo ustedes la pantalla lo pueden ver como un naranja vamos a ver ahí esta ve aparecen pero este se ve más rojito y luego me pedí este de acá que es speak fucsia que es el nombre que es un fucsia le voy a dejar que pueda enfocar luego también me pedí esta base de acá que es de un color y me lo pedí en el tono dark base la base de maquillaje si la tiene al tono si pero de todas maneras vamos a ver si es que oxida como eso también me pedí el polvo compacto que me lo pedí en el tono amber así pequeñito este es producto como oriflame tiene sus productos así como bastante pequeñitos es como que si los puede llevar uno más en en ese ser en la cartera no porque son pequeñitos viene con su motita viene con el plastiquito de protección perfecto a mi tono luego también me pedí dos máscaras de pestaña que este es la big lash de un color y me pedí esta de acá que es la tremendo 2 de one esta mascarita de pestaña me la pedí porque le vi a michi riso creo que se llama un maquillaje con productos de oriflame y ella dijo de que esta mascarilla era muy buena ya que te alargaba las pestañas así que dije vamos a probarla luego también me pedí este de acá este corrector con si este tono este es el oscurito y este es el tono más claro este es el corrector con el iluminado porque este como medio que tiene brillo es a ver si lo pueden ver acá no sé si lo notarán chicas por aquí la cámara dejé enfocar no creo que no pero es así si este es en el tono no dice el tono bueno no dice el tono luego también me pedí esta prebase de sombras luego me pedí no este de acá es un corrector si no me equivoco si este es el corrector este es el corrector chicas este es el corrector que es en el tono en el tono base 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 en el tono B y esta es la base de sombras la prebase de sombras no la base de sombras prebase prebase de sombras que es así y luego también me pedí dos sombras que son estas así como de barrita y este es en el tono este es en el tono este es en el tono y este es en el tono con un límite el tono con un límite algo así chicas disculpenme creo que esta otra es en el tono no me encuentro en el tono ese tono que les he dicho no es ya encontré el tono disculpen chicas y este es en el tono Kulsang el primerito que les enseñé es en el tono Kulsang y este el segundo es Sofoc Nude que es este de acá aunque pareciera pero este es un poquito más oscuro así que bueno chicas esos son todos mis regalos por mi cumpleaños mis auto regalos y regalos que me pidieron haciendo mis hijos hoy día me llegó otra cajita de Oriflame que he hecho pedidos de productos de cuidado de la piel así que mañana si Dios lo permite les estaré subiendo este video miren el calor que hace chicas miren como estoy sudando espero que les haya gustado ya saben denle el dedito arriba y no se olviden de suscribirse chicas para que me brinden su apoyo nos vemos hasta la próxima chao